No esperes un centavo de mí. Quiero dinero a cambio de mi silencio. No te entiendo. Si me das lo que necesito, no te acusaré con la policía como la asesina de Federico, mi marido. Yo no lo hice. Claro que lo hiciste. Para eso te escapaste de aquí. Para asesinarlo. Mi amor, no te entiendo. Devolverle los pagarés al Dulcina Linares sería como recompensarla. No, bueno, si se los devuelvo yo no. En menos de la manera que se los pienso devolver. ¿Cómo se los piensas devolver? No pierdas tu tiempo en acusarme. Ya la policía me interrobo. Yo no lo hice. Dígate mejor a tratar de impedir que se descubra que fuiste tú quien lo mató. No digas monterías. Tenías razones de sobra para hacerlo, Dulcina. Eso muchos lo sabemos. ¿Qué te parece? Pues, es una buena manera de vengarse. Si tú le dices a Dulcina Linares que vaya a tu despacho para discutir ese asunto, ¿tú crees que vaya a ir? Me imagino que sí. A ella más que a nadie le interesa. Pues entonces dile que vaya. Y en lugar de recibirla, tú la recibo yo. Tienes la obligación de ayudarme. Tienes tu fortuna personal. ¿Por qué tengo la obligación? En ella nos va el buen hombre de la familia. Alguna vez en la casa de Dulcinares existió una familia. Los hermanos unidos como los dedos de las manos. Ahora todo está muerto. Marchito. La desgracia entró a nuestra casa cuando entró la maldita salvaje. Por favor. Entonces ya tú valías mucho menos que ella. Por toda la maldad que siempre has llevado por dentro. No cuentes conmigo. Pídele a otro que te ayude. ¿Quieres obligarme a que haga un disparate? Con permiso, joven. Lo llaman por teléfono. ¿Quién? La señora Polet Mendizábal. Preguntó por la señora Dulcina, pero como la señora Dulcina no está, dice que quiere hablar con usted. ¿La va a atender? No, mamá. ¿Para qué vas a hablar con ese infeliz, caray? Le dejaré el regado para Dulcina. ¿Veno? Ricardo. Habla a Polet Mendizábal. ¿Cómo le va, Polet? ¿Qué se le ofrece? Quiero avisarle a Dulcina que pasado mañana se vencen unos pagarés que tengo firmados por ella. Justamente, Polet, pensaba llamarla para que discutiéramos el asunto. Estoy de acuerdo en discutirlo, Ricardo. Pero siempre que sea Dulcina quien venga a verme. Has hecho tantos disparates que uno más. ¿Qué importa? Pero sabes, Dulcina, que se me ocurre una idea para que consigas ese dinero que necesitas. ¿Una idea? ¿Cuál? Ve al cementerio. Golpea la tumba de Federico Robles y se lo pides. Puede que te devuelva algo de lo mucho que te robo. ojalá te mueras. ¿Me dijo Lopoldina que querías verme? Creo que te tengo buenas noticias. Todavía hay buenas noticias en esta casa. Le llamó Polet Mendizábal. Acepta una entrevista contigo para tratar lo de los pagarés. Me imagino que quiere darte una prórroga. ¿Y cuándo irás a verla? No. No, Dulcina. Yo no. Polet quiere que vayas tú. ¿Yo? Pero qué humillación quiere hacerme. ¿Quién se piensa que es? Ya sabemos quién es. Una persona a la que le debes 60 millones. Sí. Pero yo soy una Linares. Y no agacho la cabeza ante nadie. Seamos sensatos, Dulcina. Esto podría llevarte a la cárcel. Por lo tanto, piénsalo bien. Y deja tu orgullo para otra mejor oportunidad. Buenos días. Buenos días, señora. Soy Dulcina Linares, viuda de Robles. Ah, sí. La señora la está esperando. ¿Me acompaña, por favor? Don Sebas, qué sorpresa. Pase, pase. Cuánto tiempo sin venir. Bueno, ya sabes, se le va pasando a uno el tiempo. Y si voy mañana, que si voy pasado. Pero aquí me tienes. Rosa. No se encuentra, don Sebas. ¿Anda chameando? No. Anda con su mamá. ¿Su qué? Ah, claro. Usted no sabe. Lo que pasa es que Rosa encontró a su madre. La señora Linares, viuda de Robles. Pase usted, señora. ¿Pase usted, señora Linares, viuda de Robles? Maldita salvaje. ¿Pero qué haces tú aquí? Un poco más de respeto, por favor. No soy la salvaje. Soy la señora García. Y usted es la señora Linares, viuda de Robles. Si yo la trato de señora, usted me tiene que tratar de señora a mí también. Así que, nada de faltas de respeto, por favor. ¿Pero qué broma de mal gusto es esta? Ese no es tu lugar. Claro que sí. Mi madre ha decidido que la reemplace en el asunto que tiene pendiente con usted. Tu madre. ¿Pero quién es tu madre? No lo sabe. La señora Polet me envisaba. Ese no es más que un cuento. Polet no es tu madre. No mientas, Dulcina. Tú bien sabes que sí soy la madre de Rosa. ¿Dice usted que Rosa encontró a su madre? Sí, a su verdadera madre. A la que la trajo al mundo. Yo ya sabe usted, pues solamente fui quien la crió. Pero siéntese, hombre, siéntese. Nos tomamos un cafecito mientras se lo cuenta todo. Ándale, siéntese. Hace muchos años perdí una hija. No vale la pena decir cómo ni por qué. Ahora la encuentro. Es mi heredera. Empieza a manejar ya mis asuntos. Siéntate, Dulcina, y habla con ella. Es que yo vine a hablar contigo. En estos momentos estoy muy ocupada y ella me reemplaza. Permiso. Por favor, señora. Si es tan amable, siéntese. Yo... Esto... Se están riendo de mí. Se equivoca, señora. Bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Este... Estos son sus págares. ¿Reconoce su firma? Sí. Bien. Muy bien. O liquida a estos págares o... o va a la cárcel. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo a usted cuando llegué a la casa de los Linares? Pero cómo voy a olvidarlo. ¿De acuerdo las humillaciones? Las humillaciones, las burlas y los maltratos que me hicieron? Tú te los buscaste por haber querido ocupar un lugar que no te correspondía. no tuvieron piedad de mi... de... de mi ignorancia, de mi falta de malicia. Me hicieron daño sin clemencia. Y ahora quieres vengarte, ¿no? ¿No crees usted que tengo derecho? Mandándome a la cárcel. No. No, no. Voy a devolverle estos págares. No tengo dinero para pagártelos. Los devolveré sin que me pague. Usted me hizo daño. Todo el daño del mundo. Se ensañó conmigo. Y ahora yo podía mandarla a la cárcel y hundirla, ¿no? Tengo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hago. Le devuelvo sus págares. ¿A cambio de qué? De... que me pida perdón de rodillas. ¿Y yo? ¿Pidiste perdón a ti? Rodillas. Es lo menos que podía hacer si tuviera dos dedos de frente y arrepentimiento en el corazón. Yo la perdoné ya, no lo dude. Perdonarme tú. ¿Pero quién te crees que eres, maldita salvaje? ¡Muelta de hambre! Prefiero la cárcel que sufrir la humillación de tu perdón. ¿Me oyes bien? Prefiero la cárcel. No te voy a dar el gusto de que me humilles. Piénselo bien. le estoy ofreciendo su libertad y... si no se decide ahora mismo, pues... estos pagarés se los voy a devolver a mi madre ahora mismo para que... ella... ella proceda como quiera. Esto es una humillación. Mucho menos que la que usted me hizo a mí. Pero tengo mucho que hacer. ¿Me pide perdón de rodillas o... o va a la cárcel? Está bien, Rosa. Perdóname. Es suficiente. Qué bueno que eso está razonable. Aquí tienen las pagarés. Me las he humillado pero te juro por lo más sagrado que me las vas a pagar. Ay, por favor. ¿Qué es lo más sagrado para usted? La memoria del licenciado Robles. Tú con esto te habrás vengado pero yo todavía no he terminado de vengarme. Ay, yo sabía que esto le iba a doler pero la verdad es que no me imaginaba cuánto. La felicito señora Linares viuda de Robles. Se ha salvado usted de ir a la cárcel. Yo le he regalado la libertad. Yo que debería hundirla. ¿Cuándo es usted camino de la calle? Se me va pero así. Ahora esto vas a pagar con sangre. ¿Me va a matar? ¿Con qué gusto lo haría? De una manera u otra me las pagarás. Mentiras, maldita salvaje. Me las van a pagar. Tú y esa salvaje me las van a pagar. A mí no me humillan así. Soy una Linares. ¿Puedes hacer lo que te plazca, Dulcina? Voy a destruirlas. Le contaré a todo el mundo que tienes una hija. Gracias, Dulcina. Te adelantarás a mis deseos. Una hija concebida ya sabemos cómo. Recogida del estiércol de un arrabal. El estiércol eres tú. ¡Papárense las dos! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Prepárense!